Bienvenidos mi amada familia del reino de Dios. Esta es la revelación del Espíritu Santo. Dice así, el poder es dado al humilde. Mi autoridad es dada al que confío. Mi honra es dada al que obedece. Mis galardones al que sacrifica. Mi reino al que cree. Esta es la revelación del Espíritu Santo. Bendiciones. Mujeres 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 ¡Gracias!